Juan Galván, muy buenos días. Gracias, Armando, buenos días. A bordo de un helicóptero trasladaron los restos de un oficial del ejército fallecido en accidente de tránsito en Ayacucho. Se trata del mayor del ejército peruano, Freddy Pacheco Naderos, andahuailino de nacimiento, quien perdió la vida en la vía a los libertadores cuando la camioneta en que viajaba se despistó chocando contra un cerro. Familiares, oficiales y soldados esperaron el féretro en el estadio Los Chancas para luego conducirlo a su domicilio en la primera cuadra del Girón César Vallejo, donde se le tributó un homenaje póstumo destacando su eficiente desempeño militar y de hombre de bien. La cristiana sepultura se realizará hoy domingo en el Camposanto, hoy sábado en el Camposanto de esta ciudad, previa a una misa de cuerpos presente en la Catedral San Pedro. Directo en directo desde Andahuaylas, RTP Noticias.